Buenos días alumnos, hoy estamos martes 26 de mayo de 2020, con el valor, la responsabilidad y la semana número 8. Nuestro tema de hoy es un repaso de los temas que ya hemos visto en el cuaderno. Discriminación. ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar una discriminación? Situación económica. A veces uno dice, ¿no? ¿Tu papá qué se dedica? Si es obrero, albañita, que sí, gana poco, ¿no? Están haciendo discriminación por la situación económica. No debería ser así. Ser mujer. Los estereotipos que siempre nos han dicho, ¿no? Que las mujeres sirven para la cocina, los varones sirven para trabajar. Que no debería ser así. Una mujer es muy capaz de realizar muchas labores que los varones lo hacen. Aspecto físico. El aspecto físico vendría a ser una causa de discriminación si tú pones adjetivos. Por ejemplo, oye, ahí viene la gordita. Oye, ahí viene el chato. ¿No? ¿Con qué intensidad tú lo haces? Eso vendría a ser una discriminación. Personalidad. A veces unos niños son más delicados que otros. Es su personalidad. No le gusta jugar fútbol de repente. Y tú le dices, ay, no, él no le gusta jugar. Parece una niña. Están haciendo discriminación por su personalidad. Quizás porque le gusta más leer que jugar fútbol. ¿Correcto? Por su religión. Por la falta de conocimiento, por no decir ignorancia, muchas personas piensan que su religión es la única. Y no es verdad. Uno tiene que respetar las religiones de los demás. En el Perú hay muchas religiones y se les debe respetar. Origen étnico. Si tú eres, por ejemplo, de la sierra, de la costa o de la selva, no debería haber una discriminación. Por eso te va diciendo, ay, tú no, ¿qué? Ay, tú eres de la selva, se ríen, ¿cómo te dicen, no? Por su origen, por su cultura. Y no deberíamos hacer caso de estos calificativos o frases para discriminar a las personas. Estrógenos. Aquí tenemos dos personas, una niña y un niño, ¿correcto? Vamos a hablar sobre las hormonas. La gónada vendría a ser ovarios en las niñas o en las señoritas y gónada, testículos en los ovaroles. Estrógenos. Desarrollo de las características sexuales, secundarias y control del ciclo menstrual femenino. El estrógeno es la hormona de las niñas que le producen las características. La progesterona. Favorece al desarrollo del endometrio en el útero, por ejemplo, en la gestación. Aquí tenemos de los varones. Testosterona. Encargada del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Además de la formación de espermatozólicos. Entonces, la testosterona es para los niños y los estrógenos y la progesterona es para las señoritas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El Estado peruano. Habíamos hablado en las clases anteriores que el Estado peruano estaba dividido en tres. En los poderes, ¿no? La estructura era tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y la estructura del Estado peruano, ¿dónde está definida, Miss? Está definida en la Constitución Política del Perú. Toda la estructura del Estado peruano está dentro de la Constitución Política del Perú. Si hablamos del poder ejecutivo, tenemos que mencionar la función. ¿Cuál sería la función? Aplicar las leyes y gobernar el país. ¿Quiénes serían los representantes en el poder ejecutivo? El presidente de la República y sus ministros. Ellos son o dan la cara al poder ejecutivo. Ahora tenemos el poder legislativo. ¿Cuál sería la función del poder legislativo? Crear, aprobar y modificar las leyes. ¿Cómo está representado? Por 130 congresistas. Muy bien. Y finalmente tenemos el poder judicial. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función? Juzgar a quienes incumplen las leyes. ¿Correcto? Y está representado por jueces y magistrados. El poder judicial imparte justicia en un país. El poder ejecutivo es el que ejecuta. El poder ejecutivo es las leyes que han sido aprobadas por el poder legislativo. El poder ejecutivo lo ejecuta. Los tres poderes son autónomos y los tres poderes son importantes en un estado de democracia. Bueno, chicos, eso ha sido todo el repaso. Tratemos de completar nuestras fichas para el examen y que nos vemos en el siguiente desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!